¿Sabías que es un trasplante de médula ósea? Quédate con nosotros y te contaremos qué es. El término correcto es trasplante de progenitores hematopoyéticos, ya que la médula ósea no se trasplanta. Lo que trasfundimos son las células progenitoras que obtenemos de la médula ósea y las pasamos a través de un catétero. Según el tipo de donante, el trasplante puede ser autólogo cuando estos precursores hematopoyéticos vienen del mismo paciente o alogénico cuando estos precursores vienen de un donante diferente al paciente. Este procedimiento lo que busca es reemplazar las células progenitoras hematopoyéticas, también conocidas como células madres, por unas células hematopoyéticas progenitoras nuevas, que son las que van a dar origen a todas las células de la sangre. Antes de infundir estas células madre, administramos al paciente una gran cantidad de antineoplásticos a dosis muy altas que lo que buscan es no solo eliminar las células madres residuales del paciente, sino también las células malignas o neoplásticas que puedan estar en él. Este trasplante es realizado por un hematólogo y no por un cirujano.